Aunque muchas veces nos queda en claro que el talento no se hereda, el programa Juego de Voces nos demuestra todo lo contrario. Un reality show en donde por primera vez padres e hijos de artistas mexicanos se enfrentan y demuestran su talento musical. ¿Pero quiénes son los famosos que forman parte de este reality? Juego de Voces es un reality show donde los hijos de celebridades mexicanas se enfrentan a sus padres en una competencia de canto. El objetivo, demostrar que ellos están a la altura de sus padres y con triunfo también se llevarán un millón de pesos que será destinado a fundaciones. La primera familia de cantantes está compuesta por Lucero Mijares y Manuel Mijares. Lucerito Mijares, también hija de Lucero, se ha posicionado entre las favoritas del público ya que ha demostrado tener un carisma y talento como el de sus padres. Quienes siguen vigentes en la escena al igual que ella, incluso en múltiples ocasiones han compartido escenario. El hijo de Bibi Gaitán, Eduardo Capetillo Gaitán y Eduardo Capetillo son la segunda familia de cantantes que participan en el reality. Esta es la segunda vez que padre e hijo trabajan en un proyecto en conjunto. Después de que ambos aparecieran en la serie Donde Hubo Fuego en 2022. La tercera familia de cantantes son Alicia Villarreal y Melanie Carmona. Quien no solo heredó la belleza y el parecido de su madre, sino que también heredó el talento inigualable de la güera consentida y de su padre Arturo Carmona. La cuarta familia se compone por Isabela Scurain y Joss Álvarez. La famosa integrante de Pandora comparte escenario por primera vez con su hijo después de que se lanzara como solista en 2022. Y la quinta familia de cantantes son Eric Rubin y Nia Rubin Legarreta. Quienes gracias a su madre, Andrea Legarreta, no ha pasado desapercibida y ha aparecido múltiples veces en el programa hoy. Además ha acompañado a su padre en la gira Cumbia Machine Tour y desde hace unos meses ha promocionado su carrera musical con su sencillo Diablo. Sin duda alguna estos jóvenes artistas han demostrado lo capaces que son para seguir con el legado que sus padres construyeron con sus sólidas carreras musicales. Pero dinos, ¿cuál es tu heredero favorito? Cuéntanos en los comentarios y no olvides seguirnos.